Mi mujer Ari no para de estar con muñecos de bebés, ¡qué locura! Quiero tener un hijo, quiero tener un hijo Que se lo voy a proponer a Sergi, a ver si quiere tener un hijo conmigo Como me diga de tener un bebé, va a ser una locura ¡Sersi! ¡Sersi! Chicos, chicos, me está llamando Máximos, cual, llevo sin saber de Ari dos malditos días No me contestan los mensajes, de hecho me ha bloqueado en Whatsapp Está en casa de su maldito marido porque se acaban de casar, ¡sí! ¡Dos niños de 11 años! Y Ari no quiere saber absolutamente nada de mí Está durmiendo con su marido Sergi, se estarán besuqueando y todo ¡Esto no puede ser, maldita sea! ¡Hay que hacer algo urgentemente! ¿Ah, qué pasa, Ari? ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué es esto? Pues que básicamente quiero tener un hijo contigo ¡Pero, esto es una locura, Ari! No me digas que no me quedamos un bebé en los brazos A ver, sí, te queda muy bien ¿Entonces qué? ¿Vamos a tener un hijo ya? Es que, a ver, es un poco locura, Ari, tenemos 11 años Sí, Sergi, que sí, que somos muy pequeños Pero es que nos acabamos de casar y que ¿para qué tener uno? ¿Si podemos tener un cuadro? Mira, Sergi, coge a uno Vale, 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 ¿cómo se lleva? ¿Esto es lipo? No, es una... ¡Ari, pero qué haces, mi bebé! ¡Ada, ya vete ya! ¡Te ves la muerta! ¡Vete, vete! Vale, vale, vale Tienes 5 minutos para avisar ¿Qué? Estoy viendo a Ari como un montón de bebés así ¿Qué ha pasado? No lo entiendo Primero se casa con Sergi Y ahora esto... ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Voy a hablar con ella Que le toque esta habitación Porque esta va a ser la habitación de mis futuros hijos Y nadie la puede... ¡Ari! ¡Ari! ¿Una ahí? ¡Hola! ¡Hola, una ahí! Aunque no te debería estar abrazando ahora mismo Que es que mi marido se va a poner celoso A mí no me hace gracia ¿Qué te pasa? ¡Ari, no me peguen! ¿Pero qué te pasa, tío? ¿Qué me pasa? Pues que ahora quiero tener hijos ¿Qué? ¿Cómo no lo haría tener un hijo con Ari? Es que, imaginaos Yo que sé, un mini Sergi saltando Haciendo parkour conmigo Haciendo un montón de cosas conmigo Y luego, imaginaos que una mini Ari Es que es una locura Porque lo que pasa es que no sé si aceptarlo Porque tenemos 11 años Y también es un poco locura Pero bueno, nosotros estamos aquí para hacer locuras Así que, no sé qué decir a Ari Bueno, una hija, una mini Ari Y ahí rondando por el jardín O un mini Sergi Rombado por el jardín Dando vueltas a la piscina Chicos, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡Pero tú eres tan loca que tienes 11 años! A ver, tengo una casa con mi novia Ya me he cansado ¡Faltan los hijos! Hay novio y no se puede llamar novio Porque es medio tonto el papá Ah, claro, no se le puede decir novio Porque es un mismo amigo Claro, como tú no tienes mujer Como tú no tienes nadie porque eres un niño Bueno, no, no, eres un niño pequeño Que no te quieres nadie Yo ya soy mayor Y ya he evolucionado en la vida ¡Vale ya! ¿Ya para qué quiero tener mujer? Teniendo a 16 amantes Mira, es que es que qué maduro eres ¿Eh? Me va a quedar aquí los puestos Es que no tengo ni idea que hacer ahora Creo que voy a ir a hablar con Ari Para tener un hijo Pero no sé si... Arta es que creo que cuando venga O lo sepa Me va a matar O sea, me va a asesinar Así que quedarnos hasta el final del vídeo Porque se va a liar Espera, escucha la señal Corre, escóndete, escóndete ¡Aquíen! ¡Lo voy a matar! Bueno, en verdad me quiero Escóndete, escóndete Escóndete, escóndete Escóndete Aquí, aquí no puedo Madre, escóndete Escóndete, escóndete ¿Qué le ves, escóndete? ¡Que llamé! ¡Es esta! ¡Natalia! ¡Vamos, tengo reunión! ¡Vamos, levanta, levanta! ¡Vale, Natalia, Natalia, escuchadme, por favor! ¡Hay que hacer algo con Ari, maldita sea! ¡Vale, hay que hacer algo con Ari! ¡Vale, hay que hacer algo con Ari! ¡Vale, hay que hacer algo con Ari! ¡Vale, calma, calma, calma! ¿Qué te pasa, Arta? ¿Por qué estás tan nervioso? Amor, estás un poquito alterado, ¿eh? ¡Hola, esposo mío! ¡Hola, esposa! ¿Cómo estás? Muy bien Oye, nos acabamos de ver, pero no pasa nada Iba a decir una cosa que en verdad me gustaría tener un hijo, ¿eh? ¡Sí! 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 ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Sí! ¡Estoy muy, pero que muy alterado! Porque básicamente tengo que hacer algo Porque este Sergi, su marido, está alterando demasiado, demasiado a Ari Es decir, le está como alejando de absolutamente todo el mundo, ¿sabéis? A ver, su marido, su marido tampoco es aún porque nos han casado ¡Van a tener una boda 100%! ¡Claro que me faltaba! ¡Hay que frenar toda esta auténtica locura! ¿Pero a ti qué te gusta el día, chica o chico? Creo que chico ¡Chico! ¡Chico o chica! A ver, da igual, en verdad, yo quiero una chica ¡Es verdad! ¡Yo quiero una chica! ¡Yo quiero una chica! ¡Yo quiero una chica! ¡Y mi esposa, lo que sea! La niña se llamaría Onoa o Claudia Si es chico, se llamaría Alejandro o Nico Nico, 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 Nico Alejandro o Nico Tío, ¿por qué no te llamas? Nico, yo soy mejor ¿Qué es eso? Pero es que tengo que cambiar los pasajeros porque esto es tan besoso y en este armario tengo aquí No, 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 no No, 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 no ¿Cómo podemos sacar a Ani de casa de Sergi? A ver, yo tengo una idea Y si llamamos a la policía y decimos que hay dos menores viviendo juntos en una casa A lo mejor los echan No sé, Natalia, ¿tú qué piensas? ¿Y por qué no nos dejamos en paz? ¿Qué? Vamos a dejar en paz, Natalia Se acabó de decir que hay que sacar a Ani de ahí Bueno Dejadlo ya tranquilo ¡Jolines! Que vivan su vida Este armario ¿Por qué? No, no sé Es que creo que lo tengo aquí En este armario El de la otra Ah, ¿tú lo sabes? Es verdad Creo que sí es en la otra Sí puede ser No, porque va a modo que vine Y yo los viajé porque lo tenía Sí, sí, fueron aquí No, no, no fue aquí No, porque yo fue una cosa aquí que no estaban aquí Ah, vale, vale, vale Pues ya está Pues si no estaban aquí No estaban aquí Los guardé hace un mes ¿Qué? Sí, guardé la cosa hace un mes Sí, un mes Hace un mes no estábamos aquí ¿Qué? No, hace una semana que me dio, claro Sí Como Ávara Pará, Pará Pelea Vamos, Ávara Y nos han visto así ¿Qué dices? ¿Cómo que sí? Pues eso Que los dejéis vivir en paz La vida de cosas ¿Sabéis qué? Yo me voy Paso de escucharme las palabras hacia ellos Hala ¿En serio? ¿En serio la tía hace eso? Que está loca Está loca de la cabeza Vale, estoy ahora mismo flipando Maximo Squad de verdad Pero no te quería abrir el armario Porque tengo una sorpresa para ti Porque tú me has pedido Pero yo no sé A tu arma Pues yo tengo una sorpresa aquí Ah Claro ¿Qué sorpresa es? Que no te lo puedo decir Porque tienes una sorpresa Ah, bueno, vale, vale Pues venga No, no Pero va No, no, no Si da igual No, no, no Si da igual Para que no te sorprendas ¿Sabes? Que da cosa Pero Pero quiero hacer fatal ¿Qué? 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 Que no te voy a despertar Ayer anunciamos y os revelamos Los dos diseños super mega ultra Amigos que sale justamente mañana y viernes a las 8 y 40 Y vosotros dijiste Solomio de color negro Pues no Arta 3, 2, 1 Prueba, despierta, 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 despierta Por cierto, el color rojo y azul Dale planera Que no se ha levantado con la primera caja Espera que te ayudo Vente, 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 vente Vale 3, 2, 1 ¡Frenera, despierta! ¡Qué locura! ¡Frenera! ¡Frenera! ¿Qué es esto? ¡Qué guapa, bro! ¡Qué guapa, bro! ¡Frenera! ¡Bueno! ¡Ah, loco! ¡Ah, loco! ¡Si! ¡Lesionada! ¡1, 2, 3, 2, 1 ¡1, 2, 1! ¡Ya! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oye, señorito! ¡Venga, venga! ¡Fuera, fuera! ¡Hombre! ¡Fuera, hombre, vale! ¡Hombre! ¡Hombre, venga! ¡A tomarme esto! De Artaraña justamente tenemos también el rosa que está guapísimo también tenemos justamente este azul que está molón, este rojo y el negro que está guapísimo Y de Artamonio justamente tenemos este azul que me encanta, el rosito que está guapísimo, también el rojo y también fijaros el negro ¡Están guapísimas! Y esto mañana se va a agotar 100% Y todo esto ya de justamente mañana, Maximum Squad, ¡qué auténtica locura! Así que absolutamente todos los diseños Mañana 8 y 40 se van a agotar en cero, como decírselo a vuestros padres porque probablemente, si no, os vais a quedar sin regalo de navidad porque ya sabéis que en Artamoda se agota todo súper rápido y ahora sí que sí, Guillén, nos cambiamos y nos vamos a casa de hoy Aún hay muchas cosas de Artamoda disponibles ¡Conseguidlas rápido! ¡Que se agotan! ¡Maldito niño! ¡Venga! ¡Venga, perro! ¡Ven, venga, maté al Sergi! 've, venga, venga, venga ¿A quién vas a matar tú? ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, fuera el recito! ¡Venga, el señorito no lo tocas! ¡Hombre, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! Te calmas, te tomas un mescafé, un cappuccino o lo que tú quieras Lo voy a matar, venga, fuera la propiedad, por favor Lo voy a matar Fuera la propiedad Pringadete, vete para casa que ya has cogido, Ari Sala, espérate Sala con Cersei ¿Estás bien, Cersei? Madre mía, voy a castañas, ¿no? Parece que haga boxeo o algo A ver, se me lo he reventado yo, a ver, también le he hecho mucho baño yo Bueno, Cersei, yo me voy, vale, yo voy a ir a la noche Si eres una cosa de más, no es Ok No creo, Maximo Scott ¿Cómo que se y Ari están teniendo un hijo con 11 años? Me estoy volviendo loco, es imposible que con 11 años tengan un hijo ¿Cómo puede ser? Ari está practicando No ¿Cómo te decís, Alarta? Que es que cuando se entere es que va a explotar la cabeza Va a decir, ¿cómo? Con 11 años van a tener un hijo Va a explotar Guau, Dios, ¿cómo se ha liado? Madre mía Es que ha sido Guau, a mí esto de las peleas, encima me encanta verlo Es que si no me aburro, ¿sabes? En plan, que tenemos una relación muy sana Pero es que, ¿sabes qué pasa? Que si entre mi marido y yo no hay esos puntos de que se lía parda Yo no tengo chisme Y entonces yo, ¿con qué me distraigo? O sea, dime, ¿con qué lo hago? Le va a dejar el ojo más morado, tío Que madre mía Pero bueno, mi marido ya se recuperará Le pongo un poco de hielo Y ya está Y ya que siga con su vida Y yo con la mía Y bueno, bueno, en verdad Vivimos juntos Pero no pasa nada reírme de él Porque si no, no tengo nada Con que entretenerme Madre mía Esto es un niño Me tiene en la cabeza como un bombo Al final me va a explotar Que si quieren tener nenes Pues que los tengan Y más seremos Y más disfrutaremos aquí Encima en la mansión esta Que vemos absolutamente todos Vale, máximo squad Me pongo un poco más Más en serio va esto Y quiero deciros una noticia Que lo va a cambiar todo Tras pensarlo Una semana Y mucho más tiempo Ya no quiero ser nunca más La hija de Arta Como estáis escuchando No quiero tener nada Relacionado con Arta Ni grabar vídeos Ni nada No quiero tener relación con él Cero Oh chicos Es que No sé si Ario Me está engañando con Unai Porque es un poco raro Que esté ahí Él No sé Creo que me está engañando Con Unai No creo Espero que no Porque rezo Porque no sé Le he dicho a Becario Ya que es el mayordomo Que coja Y denuncie literalmente A Arta Que le quiten la custodia mía Porque yo ya no quiero ser su hija Y que no quiero verle más la cara Quería deciros antes de todo Que perdón Pero es que he notado Que Arta está muy sobreprotector Últimamente Y yo de verdad Que no puedo Porque yo entiendo Que él sea protector Pero hasta un punto Y es que se está pasando de la línea Yo ya no soy la niña Que era antes Hace tres años Así que chicos Lo siento mucho Pero este va a ser el último vídeo En el que veis En el canal de Arta Mañana subiré un vídeo A mi canal Explicándole absolutamente todo A todo el mundo Y las razones del porqué Así que ir a verlo Porque mañana Ya vais a entenderlo todo De momento no quiero Que Arta se entere Solo quiero que leí Una carta ya del juzgado Y que se entere Cuando la lea Porque yo no sé Lo que quiero decir Y espero que vosotros Tampoco le escribáis Porque no quiero Que se entere Tampoco por otra gente Así que bueno Voy a ver cómo está Sergi Ahora ya estoy llamando a Arta A ver Me está llamando una Y a ver Dime, dime una ¿Qué pasa? Arta Arta, Arta, Arta No te vas a creer Lo que acaba de pasar En la casa del Sergi Y la Ari ¿Qué acaba de pasar? ¿Quieres que te lo cuente? Obvio Quiero que me lo digas Dime, ¿qué pasa? Vale, pues lo que pasa Es que Sergi Ha aceptado tener Un bebé con Ari ¿Cómo? Sí, estaban hablando Que sí De los nombres Claudia Alejandro Yo qué sé Pero que tienen 11 años Se acaban de casar ¿Cómo van a tener un hijo? Eso les he dicho Que tú con 19 Todavía no has tenido Y ellos con 11 Sí Escúchame No me están apacinando ¿No? ¿Pero quieren tener El hijo 100%? Sí No me estarás apacinando ¿No? Te lo juro Que yo estaba en el armario Y ellos estaban justo A un metro mía Y estaban hablando Que sí De los nombres Que sí Te van a tener un hijo Y de repente Sergi ha abierto El armario Y le metí un puñetazo Que le he dejado Todo el ojo morado Bien, bien, bien Una y eres el maldito bravo ¿Y ahora yo qué hago? ¿Puedes venir o hacer algo? Es que estoy Que el mayordomo de este raro Me ha echado de casa Porque le he pegado Al Sergi y a la Esti solo Vale, vale Voy para allá Ahora no me voy a dar Chao, chao, chao ¡Pero no se buscó! ¿Qué es Sergi? ¿A mí quiere tener un hijo? ¡Guau, guau, guau! Se está liando A ver si ahora le puedo meter A su guau Otro puñetazo patada a Sergi Y le dejo ahora Toda la cara morada ¿Cómo esto de verdad? ¿Sea? De verdad No se me fue Es que hasta más me pego, tío Es que Todo me sale mal en esta vida Esto es peligro ¡Esto se ha abandonado! ¡Esto es mentira! ¡Esto es mentira! ¿Qué se pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa, Natalia? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Cómo es que? ¿Qué me pasa? ¡Cállate! ¿Pero qué te pasa? Estoy harta ya de Sergi De Ari Y de absolutamente todos ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¿Qué pasa? Está pasando Chicos, reunión Por favor, reunían ¿Qué pasa? Aguardarme, aguantarme Porque me estoy mareando Yo no aguanto Yo estoy fuerte ¿Pero qué te pasa? Me acaba de decir Unai que Sergi Y Ari quieren tener un hijo ¿Qué? Sí, claro ¿Pero cuántos disgustos Nos van a dar cada día estos niños? ¡No te voy a dar! ¡Pero que quieren tener un hijo Con 11 años! ¡Pero qué locura! ¡Ay, mi lleve! Espera, revisa Quieren tener un hijo Con 11 años Hay que frenar esto No puede, no puede No puede Si puede, pero no puede Porque es que La verdad es que Hay que frenar esta situación ¿Y qué queréis hacer? Vamos, Chayles Que vamos a la casa ¿Qué hacemos? ¡Hombre! Pues si hace falta, sí Sí Vamos, Chayles Vamos directamente A casa de Sergi Y Ari Porque esto es una Tres, es una locura En plan rollo ¿Cómo que van a tener un maldito hijo? ¡Eso es imposible! Y mientras estamos yendo a casa Porque de verdad Se va a liar ahora mismo Una Que vais a flipar Cuando venga Vamos a echarnos una partida De Stamble Guys Uno Venga, venga, venga Chicos, tenemos que subir Solamente se tienen que eliminar 16 personas No os olvidéis Ir a la tienda de Stamble Guys Y apoyarme con el nuevo código De Stamble Guys Vale, vale Instalar Empezando a caer un mundo 16 personas Dios, 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 Dios Para, para Ah, está clasificado, Dios Por un pero El mapa de los malditos aliens Dios, qué ganas tengo De entrar a casa de Ari Y reventar absolutamente A todo el mundo, tío Oye, primero Qué locura Alienica, ayúdame Vale, me sube un poco ¡Hola! Qué guapo Si es que voy a primero Indiscutible Vale, saltamos por aquí Última prueba Vale, me golpea una cosa de estas Chill Vale ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué locura! ¿Cómo? ¿Cómo he hecho esto? Vamos para la final Dios, ahora cuando lleguemos Ari va a flipar La final en el mapa de los láseres Saltamos el primer láser El tercero El cuarto Solamente me quedan cuatro personas Vale, saltamos tranquilamente En el fondo del mapa Dios mío, Dios mío Qué locura Qué locura ¿Cómo salgo de aquí? ¿Cómo he salido de aquí? ¡Qué locura! ¡Ese es buenísimo! Estos tíos también son muy buenos, eh Voy por aquí Voy por aquí ¡No! No me lo puedo creer No me lo puedo creer ¿Qué ha pasado? ¡Acabo de quedar! ¡Segundo! ¡Por un poquito tan un segundo, tío! ¡Jolín! ¡No! ¿Estáis preparados, equipo? ¡Sí! Vamos a entrar a su casa ¡Sí! Vamos a evitar que no tengan un hijo ¡Sí! ¿Van a tener un hijo? ¡No! ¿Vamos a pararnos? ¡Sí! ¡Muy bien, equipo! ¡Muy bien, bien, bien! ¡El vecario, el vecario, el vecario! ¡Ven a atropellar, a atropellar a los míos! ¡Hola, vecario! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué haces! 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 ¡Que viene, que viene, que viene! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por esta puerta, por esta puerta ¡Fuck, fuck, fuck, fuck! Perdón, 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 perdón ¡Abrí, abrí, abrí, por favor! Pues, si ya tenemos la vida perfecta Que vamos ya con un bebé, estamos casados Y encima, es que tenemos una casa preciosa O sea, eh, pero Lo único que queda es deshacernos Cear, que es lo peor ¡Pues vamos, vamos, aquí! ¿Por dónde, por dónde, por dónde? ¡Shh! 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 Vale, vale, no hay absolutamente nadie ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues, soy tan inteligente Y tan ingeniosa Que sé que ahora mismo Arta está entrando por la puerta Y vamos a decirle que Literalmente, ya no quiero ser su hija Yo ya no quiero ser nada suyo, no sabe nada de él Nada, cero, entonces Eh, como sé que ahora mismo está por aquí Por la casa, pues Trucos de ingeniosa Vení, 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 vení Chicos, chicos, chicos Pasamos, pasamos, avanzamos, avanzamos Equipo, eh Equipo de investigación Vale, puerta abierta, pero no hay nadie Equipo Seguimos avanzando, seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Vamos, 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 arriba Vení, vení, vení Vamos, vamos Vale, Cersei, como sé que está subiendo Y ya corre, tonta Que lo primero que vean cuando entres Que sea lo que le vean Es que le va a picar mucho Yo quiero decirle ¿Lo sentamos aquí? Vale, está justamente aquí detrás de la puerta, chicos ¿Entramos? Sí No, sí 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 No sé si es 100% real lo del hijo Pero como yo entre ahora mismo y me diga Que van a tener un hijo Es que ya es para reventarles la cabeza Veo un puñetazo ahí Un ca... ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mano, mano, mano aquí! ¡Mano aquí! ¡Todo el mundo! ¡Claro! ¡Un, dos, tres, equipo! ¡Uuuuh! Pues los cuatro suscribiros a canal Dadle un pedazo de que en este vídeo no olvidéis utilizar el código de arte en la tienda de StumbleGuys Y ahora se empieza a liar ¿Qué? ¿Quién es un bebé? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué hacéis ahí? No 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 ¡No no! ¿Qué es esto? ¡Están bombededos! ¡Ay por Dios! ¡Ah! ¡Ola bebé! ¿Qué hacéis? ¡Toma que hacéis! ¡Toma que hacéis! ¡Ah! ¡Ah! ¡No es! No es! ¡E! ¡Param! ¡Qué llego a hacer! ¡¿Que llego a hacer un bebé? ¡¡¡ algún bebé! ¡Ari! ¿Qué es esto? ¡Malo! Que haces con tu vida ¿Que haces tú con tu vida Si tienes 12 años y quieres con un bebé? Yo quiero no tener nada contigo, no quiero ni que sea mi padre, ni que tengamos nada común, ni que me veas más la cara, ¿eh? Porque no quiero ser nada tuyo, porque prefiero tener un buen padre a un sobreprotector, una persona que me está gritando todo el día y que me está diciendo que lo quiero arreglar. O sea, me estás diciendo que tú y yo ya no somos nada, tú no quieres ser mi hija. No. Sí, vale. Ya le he pedido a un juez que te quite la custodia. ¿Por qué dices ahí? Lo siento, pero ya no voy a salir ni en los vídeos, ni vamos a tener nada de relación, ni me vas a ver ni nada, porque yo no quiero verte la cara. ¿Y vais a tener un hijo ahora? Sí, vamos a tener un hijo. Pues ¿sabes qué? Yo te lo prohíbo estrictamente. Vosotros dos no vais a tener ni un maldito hijo. ¿Qué no dice? Mira, hasta el anillo de casada. Y ¿sabes qué? No te quiero ver ni la cara, así que por favor. Pues mira, tú y yo ya no somos ni padre ni hija. Perfecto por ver. Vámonos. Ya, olvidadlo, porque ya nunca más voy a aparecer en el canal de Arda. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!